Buenos días amigos, hoy les vamos a hablar sobre el ciclo del agua. Ella es mi amiga Zoe, ella es mi amiga Majo y yo soy Isabela Peña. Vamos a ir a un sitio muy especial para hablar sobre este interesante tema. Ahora vamos a ir a un sitio muy especial. En nuestro coche banana, donde vamos a ver una mejor vista desde la montaña. Aquí estamos encima de una hermosa montaña, al lado de una cascada. El agua de la tierra se encuentra en su mayor parte en forma líquida, en océanos y mares como agua subterránea o formando lagos, ríos y arroyos en la superficie terrestre. La segunda fracción, por su importancia, es el agua acumulada como hielo sobre los casquitos glaciares y en las partes muy altas de las montañas, por ejemplo, en los cebados. Por última, una fracción menor está presente en la atmósfera en el estado glaseoso, como vapor o en estado líquido formando agua. Esta fracción atmosférica es muy importante para la circulación horizontal del agua de manera que se asegura un suministro permanente. El agua existe en la tierra en tres estados, torido como hielo o nieve, líquido y gaseoso. Oceanos, ríos, nubes y lluvias están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra y así continuamente. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación del agua en la tierra se llama ciclo del agua. El ciclo del agua está dividido en dos fases, la fase interna y la fase externa. La fase interna consiste en lo siguiente. El agua de origen magmático formada mediante reacciones químicas en el interior de la tierra sale a través de volcanes y fuentes hidrotermales y se mezcla con el agua externa, como lagos, lagunas, quebradas y ríos. Se termina cuando el agua de los océanos se introduce por las zonas de subducción. Las zonas de subducción se forman cuando las placas tectónicas chocan entre sí, por donde se filtra el agua llenando al mar, una de las capas de la tierra. Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son. Evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie del agua, de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera donde tendrá lugar la siguiente fase. La condensación. Durante esta fase, el vapor del agua que ha subido a la atmósfera, gracias a la vaporización, se concentra en gotas que forman nubes y neblinas, formadas por gotas muy pequeñas. Después de la condensación, se forma la fase de precipitación, que se produce cuando las gotas de agua minúsculas que forman las nubes se enfrían acelerando la condensación y uniendo. Para formar unas gotas más grandes que terminan por caer en la superficie de la tierra, por su mayor peso, puede ser en forma sólida como nieve o granizo o en forma líquida como lluvia. La cuarta etapa del ciclo del agua es la infiltración. Se conoce como infiltración, el proceso en el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre y como consecuencia de las precipitaciones, penetra el suelo. Una parte es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras la otra se incorpora en las aguas subterráneas. La escorrentía es la etapa final del ciclo del agua. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declines y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que constituye la vuelta al inicio del ciclo. El ciclo del agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la tierra y para sustentos de todos los ecosistemas terrestres. Asimismo, determina la variación climática e interfiere en el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. Los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua, ya que la acción del hombre ha llevado a cambios climáticos y contaminación en la biosfera, poniendo en riesgo la distribución del agua y la vida en la tierra. En esta imagen podemos observar los diferentes procesos del ciclo del agua, comenzando por la evaporación producida por el calentamiento de las aguas. Después observamos la condensación, cuando el vapor que está en el aire se convierte en nube. Después observamos la precipitación, es cuando dos nubes se juntan y forman gotas de agua más grandes. Después observamos la infiltración, que es cuando el agua entra a la tierra. Y por último está la escorrentía, que es cuando el agua subterránea llega a lagos, lagunas y océanos, comenzando allí otra vez el proceso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Vamos a hacer un experimento y después vamos a hacer un experimento. ¡Chao! Bueno amigos, para hacer nuestro experimento vamos a necesitar papel de nube, un recipiente grande, un recipiente más pequeño, agua, una piedra, una tapa, un cordón y opcional, pincel. El primer paso que vamos a hacer es meter el agua en el recipiente grande. Después ponemos el recipiente más pequeño y después ponemos la tapa. El siguiente paso es echarle colorante al agua. Como dijimos, esto es opcional, si no le quieren echar, no le echan. Pueden dejar el agua así mismo. Y después lo volvemos. Luego vamos a poner el papel de nube. Para que no se suelte, lo vamos a sujetar con este cordón. Luego lo vamos a dejar en el sol por dos horas. Después de un rato podemos observar como el agua se va vaporizando, haciendo una especie de nubes. Ya pasadas las dos horas, podemos apreciar lo que se ha formado en el papel de nube. Resultado de la evaporación del agua. Como vemos se formaron unas minigóticas. Y vamos a poner esta piedra en todo el centro. Como vamos a ponerla, va a dar como resultado una gota más grande. En un pequeño resumen, la mayor parte del agua está en estado líquido, como en lagos, ríos y océanos. En sólido, como nieve o hielo, están en los nevados y en glaciares. Y en estado gaseoso, está en una parte muy pequeña, en la atmósfera. El ciclo del agua está dividido en dos fases. La fase interna y la fase externa. La fase interna está compuesta por la infiltración y la escorrentina. Y la fase externa está compuesta por la evaporación, la condensación y la precipitación. Recordemos que la cantidad de agua en el planeta no cambia. Se encuentran los estados líquido, sólido y gaseoso. En la circulación y en la conservación lo llamamos como el ciclo del agua. Los principales procesos del ciclo del agua son la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentina. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en nuestra actividad que es un cajú. Adiós. Adiós. Ahora vamos a quitar la piedra y el papel vinipel para ver qué es lo que cayó en la tapita o en el recipiente más pequeño. Ahora, como podemos ver, todas las gotitas chiquitas se cayeron dentro del recipiente más chiquito. Como vemos, se formó una gota más grande y eso es gracias a la precipitación. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho este experimento, que lo hayan disfrutado y haber entendido un poco más sobre el ciclo del agua.